Estimado Dr. Suárez, funcionarios y colaboradores del Instituto Nacional de Salud, quiero expresarles mis más sinceras felicitaciones por estos 125 años de vida institucional y además reconocer la importante labor que realiza el Instituto Nacional de Salud en aras de mejorar la salud pública de nuestro país. Cabe señalar que el Instituto es referente en la región respecto a todos los temas de investigación científica en salud pública y soy testigo de la gran capacidad técnica y profesional del equipo por las compras que hemos tenido que realizar conjuntamente en esta pandemia, situación que esperamos se supere pronto. Nuevamente, reitero mis sinceras felicitaciones por este nuevo aniversario y hago votos por la salud y prosperidad de todos.